1-1-3. Entrada corta más normal más sobreestendida. Exageramos una entrada corta, exageramos una entrada sobreestendida. Entre ambas prácticas negativas intercalamos una entrada correcta. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que incurrimos en el error. La referencia para una entrada corta puede ser una angulación de 90 grados entre brazo y antebrazo en la entrada. La referencia para una entrada sobreestendida puede ser una angulación de 180 grados entre brazo y antebrazo en la entrada. Pulgar, dedos, muñeca, antebrazo, codo y brazo deben entrar por el mismo sitio que la punta de los dedos y en ese orden, sin que el brazo llegue a extenderse. Es muy habitual una entrada sobreestendida que además de generar turbulencias, induce a la pérdida de inercia en la abrazada. Gracias por ver el video.